Hola Luisa, Laura y televidentes, hoy los saludo desde el norte de Bogotá. Hoy estoy acompañada del líder de la banda de Gondwana. Bienvenido a las pantallas de Canal Capital. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí nuevamente en Bogotá. Bueno, y por estos días están de gira por los 30 años de vida artística de esta banda. Cuéntame eso. Exacto. Bueno, no es novedad estar en gira, es una banda que siempre está en gira, pero esta tiene una connotación especial porque estamos celebrando ya 30 años de carrera ininterrumpida. Así que, como mayor, estamos mucho más contentos en esta visita, que vamos a estar en el Jamming también, y volviendo a reencontrarnos con el público acá de Colombia. Bueno, y están por estos días también estrenando disco. ¿La gente con qué se va a encontrar en Carpe Diem? Con un buen disco, es un buen trabajo, un trabajo que nos tiene bien contentos. Es una buena forma de celebrar 30 años de vida. Una banda que no vive de los recuerdos, cierto, de éxito antiguo, sino que tenemos siempre las ganas de hacer nueva música. Y lo mejor es celebrar 30 años con música nueva. Así que Carpe Diem es un lindo trabajo. Hay muy buenas canciones. Hay una canción que ya está rotando, que se llama Así No Fuera, que lo invito a que la chequeen por ahí. En las redes sociales está, hasta el video también está muy bueno. Y este fin de semana es el Jamming Fest. ¿La gente por qué no se puede perder este evento? Bueno, porque es un gran evento, es un gran festival. Estamos muy orgullosos y honrados de ser partícipes de Jamming Fest. Nos da la oportunidad también de compartir con nuestros padres músicos, muchos que conocemos como Kimani Marley, que también participó en el disco. Así que felices de estar en Jamming Fest. Y bueno, van a poder ver a Gunguana con sus éxitos, cierto, con la historia musical de Gunguana y también parte de lo que es Carpe Diem.